de un síndrome, ya que se caracteriza por ser una cuestión, por ser una enfermedad de tipo multifactorial, de ser multihigiénica, en la cual participan tanto factores ambientales como genéticos, que finalmente me conducen a un estado de demencia, el cual está caracterizado por la pérdida de la memoria y demás funciones cognitivas en los sujetos que la padecen. Esta es una enfermedad neurodegenerativa exclusiva del ser humano y el diagnóstico definitivo de la enfermedad, si bien se ha avanzado mucho en los estudios clínicos, el estudio definitivo siempre sigue siendo post-mortem. La siguiente. Esta enfermedad se presenta, o existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer de tipo familiar, que se presenta en etapas muy tempranas en las personas, generalmente entre los 35 y los 40 años de edad, tiene una herencia autosómica dominante y está ligada a la presencia de mutaciones en tres genes, que son la presenilina 1, la presenilina 2 y la proteína precursora del amiloide beta. Sin embargo, pues este ocupa un porcentaje muy pequeño de los casos totales, es únicamente del 5 al 10%, y la causa más común que se presenta en la mayoría de la población es la de tipo esporádico. Esta, por lo general, es de inicio tardío, se presenta después de los 60 años de edad, y aunque existen muchos factores ligados al desarrollo de esta, las causas reales siguen siendo desconocidas. La siguiente. A nivel macroscópico, los cambios cerebrales que se observan en los pacientes con Alzheimer, ya sean de tipo esporádico o de tipo familiar, son los que podemos ver en esta diapositiva. Como ustedes pueden observar, existe una masa, la pérdida de una disminución de la masa cerebral muy extensa en el tejido cerebral de los pacientes, si lo comparamos con el tejido normal. Como también pueden ustedes observar, existe un ensanchamiento tanto de los surcos de la corteza cerebral como de todo lo que es el espacio, todo el espacio entre las células. Esta pérdida de la masa cerebral se debe a la extensa muerte neuronal que existe en estos pacientes. La siguiente. Y esta pérdida de muerte neuronal se va a deber básicamente a la presencia de dos tipos de lesiones que definen histopatológicamente a la enfermedad, que es la presencia de marañas neurofibrilares que los vemos del lado, viéndolo de frente, del lado izquierdo, ¿sí? Donde podemos observar que se forman dentro de las neuronas agregados. Esta es una tensión de Bielchowski, una impregnación argéntica. Y podemos observar que dentro de las neuronas se van desarrollando estructuras fibrilares que eventualmente matan a la neurona, liberando hacia el espacio extracelular, como podemos verlo aquí en el centro, estos agregados de proteínas. Y del lado derecho podemos observar el otro tipo de lesión que caracteriza la enfermedad, que son las placas neuríticas. Las placas neuríticas están, no las vamos a ver más a detalle, pero son estas dos desilaciones las que realmente determinan a nivel histopatológico lo que es la enfermedad de Alzheimer. La siguiente. Ahora, ¿cómo se diagnostica la enfermedad? La enfermedad, como ya lo saben ustedes, va a depender obviamente de un historial clínico, de exámenes neuropsicológicos, el principal de ellos y el más estudiado es el Minimental, y también va a estar acompañado de imágenes de resonancia magnética. ¿Sí? Todo esto me va a llevar a determinar un posible o un probable Alzheimer, ya que como se los mencioné anteriormente, el diagnóstico definitivo de la enfermedad se da únicamente en estado post-mortem, tras analizar a nivel histopatológico la presencia de las lesiones que definen la enfermedad, que fueron las que mencioné anteriormente, que son las placas neuríticas y las marañas neurofibrilares. La siguiente. Ahora, estos estadios del Minimental, como ya se los mencioné, que es la prueba neuropsicológica de cajón que se utiliza para los pacientes con Alzheimer, está, últimamente se ha acoplado con otro tipo de estadios, que son los estadios de BRAC, que son los que definen a nivel histopatológico el desarrollo de la enfermedad. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de compaginar ambos análisis. Y como ustedes pueden observar aquí en esta tablita, en los primeros estadios de BRAC, que eso es a nivel histopatológico, cuando los comparamos con el Minimental, que todavía son puntuaciones de 26 a 30, y que esto a nivel clínico me podría dar un deterioro cognitivo leve. ¿Me puedes dar la siguiente? Quiero que observen qué es lo que sucede a nivel cerebral. O sea, aunque aparentemente entre los 26 y los 30 puntos, nosotros prácticamente tendríamos la duda de si este paciente o este sujeto tiene un deterioro cognitivo leve, aunque por lo general, si tienes esa puntuación, se van a caracterizar como un sujeto normal, sin deterioro cognitivo. Ustedes pueden observar aquí en el centro, toda la región, las regiones que corresponden al hipocampo, al giro para hipocampal y a toda la corteza intorrinal, todas estas lesiones, todo esto que se ve aquí en agregado, tanto en amarillo, en rosa y en verde, son los depósitos de estas lesiones, lo cual quiere decir que desde estadios muy tempranos, cuando todavía a nivel clínico no son detectados los problemas cognitivos de los pacientes, toda el área cognitiva, como es el hipocampo, ya está comprometida en este tipo de pacientes. La siguiente, en los siguientes estadios, el estadio 3 y 4, cuando ya se habla de una pérdida de memoria y ya existe una disminución de las funciones cognitivas que pueden ser evaluadas, la siguiente, podemos observar que a nivel histopatológico, las lesiones no solo se concentran en la región que corresponde al hipocampo, sino que ya comienzan a abarcar áreas de la corteza cerebral, ¿sí? Obviamente, esto es un daño que les digo, no puede estar registrado necesariamente con las pruebas clínicas que se hacen. En las siguientes etapas, la siguiente, en los estadios 4 y 5 del estadio de BRAC, con los cuales existe una puntuación del 11, entre 11 y 19 puntos, que ya es completamente determinado por las pruebas clínicas y donde ya podemos observar que realizar actividades de la vida cotidiana a estos sujetos les cuesta un poco de trabajo. La siguiente, las alteraciones que nosotros podemos observar en el cerebro, como ustedes pueden verlo en esta imagen, pues ya se distribuyeron prácticamente por todo el tejido cerebral, ¿sí? Y finalmente, pues en los últimos estadios, cuando tenemos ya prácticamente puntuaciones clínicas que nos hablan de un deterioro cognitivo severo, la siguiente, pues podemos observar que ya estas lesiones han abarcado completamente todo el tejido, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, es importante hacer notar que el diagnóstico realmente de la enfermedad de Alzheimer, lo ideal sería que fuese determinado en estadios muy tempranos. Cuando estos estadios, como pudimos observarlo, son determinados a nivel clínico, quiere decir que ya las lesiones que se encuentran presentes en el cerebro de estos sujetos, obviamente están muchísimo muy marcadas. Ahora, es muy importante hacer notar que estas lesiones van a causar un proceso neurodegenerativo muy importante. Y este proceso neurodegenerativo va a estar determinado o ha sido determinado durante muchos años por la presencia de dos proteínas importantes, que son las que forman estas dos lesiones que caracterizan a la enfermedad. Una de ellas es la proteína tau, que forma las marañas neurofibrilares, y la otra es la proteína precursora de la amiloide beta, o PPA beta, que forma las placas neuríticas observadas en los pacientes. Ambas proteínas van a conducir por mecanismos diferentes a diferentes tipos de agregados, unos como ya vimos que son las marañas neurofibrilares formadas por tau, y otros que son las placas neuríticas formadas por la proteína precursora de la amiloide beta, pero independientemente de esto, todas ellas o las dos proteínas, los dos tipos de lesiones van a conducir a una muerte celular y obviamente con esto a un proceso neurodegenerativo. La siguiente. La primera lesión que es la que realmente correlaciona con el grado de demencia observado en los pacientes es la maraña neurofibrilar. Como ya les mencioné, estas lesiones están formadas principalmente por una proteína que se llama tau y que es una proteína asociada a los microtúbulos. Esta proteína... Ah, perdón. Esta es una proteína que se llama tau y que es una proteína asociada a los microtúbulos. La siguiente. Aquí podemos observar como anteriormente una tensión de impregnación argéntica de Bielchowski. Este es un tejido de un paciente, de una paciente con Alzheimer de tipo familiar. fue una mujer que falleció a los 41, 42 años de edad y como ustedes pueden observar, todos estos agregados en un color café muy oscuro, un marrón oscuro, son agregados de la proteína tau, son marañas neurofibrilares perfectamente definidas y como pueden observar, pues el cerebro de la mujer estaba completamente destrozado. ¿Sí? La siguiente. Entonces, estos agregados de la proteína tau o la formación de marañas neurofibrilares no son exclusivas de la enfermedad de Alzheimer. Como ustedes pueden observarlo aquí, también se forman en diferentes tipos de enfermedades, como en la enfermedad de WAM, en la enfermedad de PIC, en la demencia frontotemporal asociada al cromosoma 17, en la demencia córtico-basal y en la parálisis supranuclear progresiva. O sea, la formación de estos agregados van a estar presentes en diferentes tipos de enfermedades, lo cual ha determinado que la proteína tau o alteraciones en el metabolismo normal de la proteína tau puede tener obviamente un efecto importante en los procesos neurodegenerativos independientemente del tipo de enfermedad que sea. Lo que sí vale la pena señalar, si ustedes pueden observar, todas estas son fotografías tomadas de cerebros de pacientes con diferentes patologías y si ustedes observan, pues la diferencia o la forma en que esta proteína se agrega es completamente diferente en cada una de las patologías. La siguiente. Y esto es muy importante porque a pesar de que todas están formadas por la proteína tau, la proteína tau como ya les mencioné es una proteína advenida a microtúbulos, su función principal se dice que es la de promover el ensamble y la estabilidad de los microtúbulos en los axones de la neurona, ¿sí? Pero realmente va mucho más allá de su función. Su función realmente tiene mucho más que ver con todo lo que es el transporte axonal, ¿sí? Y obviamente con esto tiene mucho que ver en el transporte de vesículas, organelos, de microtúbulos, ¿sí? Se va a expresar principalmente en el axón como lo podemos ver aquí en esta fotografía de esta neurona, que es lo que nosotros vemos en color verde. En el soma prácticamente no existe la expresión de la proteína. La siguiente. Sin embargo, ¿para qué esta proteína? Existen diferentes isoformas de la proteína tau, como ustedes pueden ver aquí, son seis isoformas, las cuales se van a expresar de manera diferencial dependiendo del desarrollo. Existen tres isoformas que contienen tres repetidos. Estos repetidos son los dominios de unión a los microtúbulos. Es a través de los cuales la proteína realiza su función normal. Existen proteínas con tres dominios y con cuatro dominios. Las proteínas de tres dominios se van a expresar principalmente en etapas fetales, mientras que las isoformas de cuatro repetidos se expresan en personas adultas. Y de manera general, en un individuo adulto, nosotros encontramos la expresión de las seis isoformas. La siguiente. Ahora, para que la proteína lleve a cabo sus funciones normales, requiere de procesos de fosforilación como desfosforilación. La proteína, que es lo que nosotros vemos aquí en estas pequeñas hilitos en color rojo, se une al microtúbulo cuando está desfosforilada. Entonces, la proteína se une, los microtúbulos se estabilizan, se lleva a cabo todo este proceso de transporte accional, de vesículas, de organelos, etcétera, pero por la presencia o por la acción de diferentes sinazas como están señaladas aquí, PKA, MACK, MARCA, GSK3 beta y fin. La proteína tau puede ser fosforilada, se desprende de los microtúbulos, lo cual conduce a una desorganización del citoesqueleto de la neurona. ¿Sí? Este mecanismo es muy importante porque no necesariamente tiene que ver con procesos patológicos. Todos estos procesos de fosforilación, desfosforilación y ensamble y desensamble de la proteína y de los microtúbulos es lo que permite la plasticidad neuronal que existe de manera regular. Cuando esta proteína está fosforilada por la acción de fosfatasas como PP2A, se desfosforila y vuelve nuevamente a unirse al microtúbulo. Todo este mecanismo es un mecanismo normal que ocurre continuamente en las neuronas. Sin embargo, en estados patológicos o en situaciones patológicas como la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que la proteína permanece altamente fosforilada, lo cual conduce a una alteración completamente errónea dentro de la neurona. La siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que la proteína permanece fosforilada mucho más tiempo de lo que debería de estar, la distribución de tau cambia completamente. Ustedes se van, se acordarán que yo les mencionaba que tau se expresa principalmente en los axones. Lo que sucede ahora es que la proteína cambia su localización del axón a pasar al soma neuronal. Entonces, cuando pasa al soma neuronal, todo lo que tiene que ver con el transporte y el mantenimiento de las neuronas, la sinapsis, la transmisión de señal y todo esto se ve afectado completamente. Entonces, la proteína se deslocaliza, el axón y las dendritas se contraen y entonces ocurre lo que vemos aquí del lado derecho, que la proteína pierde completamente, la neurona pierde completamente su estructura, adquiriendo esta forma que de hecho se le llamaba anteriormente una forma característica de flama, que es lo que nosotros vemos en la microscopía con focal de abajo, donde la neurona pierde completamente su forma, adquiriendo esta y obviamente pierde completamente las neuronas, conduciendo a un proceso degenerativo que finalmente va a conducir a la muerte y que la muerte de muchas neuronas va a conducir a la demencia. La siguiente. Ahora, estas estructuras de la proteína tau se conocen como filamentos helicoidales apareados, lo que nosotros vemos aquí es una micrografía electrónica de los filamentos que conforman a estas marañas neurofibrilares que están formados como ya vimos de la proteína tau. La siguiente. Ahora, dentro de estos filamentos la proteína tau va a tener dos modificaciones que son muy importantes. Ya hablamos de la fosforilación, que en este caso pues la proteína va a estar hiperfosforilada, pero por otro lado también va a estar truncada, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que la proteína tau específicamente en pacientes con enfermedad de Alzheimer, el truncamiento de la proteína en su extremo carboxilo va a ser específicamente en una posición que es el glutámico 391. Ustedes recordarán unas fotos que vimos anteriormente donde la proteína tau formaba marañas neurofibrilares en diferentes tipos de patologías pero todas ellas la presencia de esas lesiones era muy diferente. Esto se debe precisamente a esto, a que tanto la hiperfosforilación como el truncamiento y el tipo de isoformas que forman este tipo de marañas en las diferentes patologías es muy diferente. En el caso de la enfermedad de Alzheimer se sabe que las marañas neurofibrilares están formadas por las seis isoformas de la proteína tau con el truncamiento en esta posición. En el caso de otras patologías como Parkinson o la parálisis supranutral progresiva solamente intervienen las isoformas de tres repetidos o en otras enfermedades como la frontotemporal solamente las isoformas de cuatro repetidos. ¿Sí? La siguiente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con la fosforilación anormal de tau? Pues como ya vimos me va a conducir a una inestabilidad en los microtúbulos. Existe un daño muy importante en el transporte axonal. Obviamente esto esta fosforilación anormal de la proteína va a conducir a que se den cambios conformacionales que favorezcan su ensamble y obviamente todo esto me va a conducir a un proceso neurodegenerativo. La siguiente. Aquí tenemos nada más de manera general los posibles sitios de fosforilación patológica de la proteína tau que son en realidad más de 80. O sea, la proteína puede ser fosforilada por diversos tipos de sinazas aunque la principal sinaza que está involucrada en el proceso patológico es GSK3-beta. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la proteína tau tanto en la enfermedad del Alzheimer como en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas? Existen, bueno, ya se ha visto, por ejemplo, que la presencia de mutaciones en la proteína tau es capaz de desarrollar la formación de enfermedades neurodegenerativas pero no Alzheimer. O sea, esto está más relacionado por ejemplo con la demencia frontotemporal. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la presencia de mutaciones sí, en el caso familiar, pero ya vimos que tiene que ser presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de la amiloide pero no en la proteína tau. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues alteraciones que ya sea por factores ambientales me pueden conducir a una hiperfosforilación de la proteína tau. Esto también y esta hiperfosforilación de la proteína tau puede ser no solamente por un aumento en la activación de sinasas sino también por una indivisión en las fosfatasas que se encargan de tener balanceado todo este equilibrio de fosforilación de esfosforilación. También se ha sabido que por ejemplo alteraciones cuando existe por ejemplo una sobreexpresión de isoformas de 4 repetidos con respecto a la de 3 repetidos esto me va a conducir a una situación tóxica ya que las isoformas de 4 repetidos tienen un balance diferente en cuanto a su estabilidad con respecto al microtúbulo. Todo esto me va a conducir a una función alterada de la proteína que obviamente que eventualmente pues me va a conducir al daño axonal y al proceso neurodegenerativo. La siguiente Ahora el otro tipo de lesión son las placas neuríticas estos son depósitos extracelulares que miden aproximadamente de 10 a 100 micras el componente principal es el amiloide beta que es un péptido de 40 a 42 aminóxidos que aquí en esta fotografía se observa en la parte central en color rojo rosa y está rodeado por neuritas distróficas si ustedes observan todo esto todo esto que está alrededor de este centro rojo o rosa son que son realmente neuronas que en un proceso completamente degenerativo prácticamente que ya que mueren y que estas se agregan alrededor de los depósitos de amiloide beta y a esto es como se le conoce la placa neurítica ¿sí? También están rodeadas perdón de microglia activada o de astrocitos reactivos la siguiente hasta igual este también es el mismo tejido de la persona esta de esta mujer que les mencioné que falleció con el Alzheimer de tipo familiar todo esto que observamos aquí del lado izquierdo que se ven como pequeñas burbujas esta es una tensión de hematoxilina eosina todo lo que nosotros observamos aquí que se ven como pequeñas burbujas son depósitos de amiloide beta y del lado izquierdo en la parte central tenemos una placa neurítica muy bien establecida la siguiente la siguiente ok igual aquí esta es una tensión de Bielchowski de la misma paciente ustedes pueden observar el de verdad el daño cerebral impresionante que se observa en este tipo de pacientes una cosa que es terrible digo si esta mujer murió a los 41 años y tenía el cerebro completamente devastado quiere decir que su proceso de degeneración realmente debió comenzar al menos a los 20 años entonces es muy importante de verdad considerar todos los aspectos que tienen que ver con la enfermedad del Alzheimer la siguiente esto es lo mismo solamente que es una micrografía de microscopía con focal donde todo lo que se ve en rojo se utilizó un colorante que se llama rojo tiacina este colorante se agrega o se adhiere a todas las estructuras fibrilares entonces todo lo que nosotros vemos aquí en rojo fluorescente son proteínas agregadas tanto de amiloide como de la proteína tau la siguiente entonces las placas neuríticas como ya les mencioné están formadas por el péptido amiloide beta este péptido proviene de la proteína precursora de la amiloide beta y ustedes recordarán que la presencia de mutaciones en esta proteína si está ligada con el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer entonces lo que corresponde al péptido de amiloide beta es lo que está señalado aquí en este recuadro rosa es una proteína transmembranal de tipo 1 y pues si la presencia de mutaciones existen más de 80 mutaciones localizadas en este gen y todas ellas o la mayoría de ellas están asociadas con el desarrollo de la enfermedad la siguiente para que este péptido bueno aquí son diferentes también existen diferentes hizoformas de la proteína precursora de la amiloide que es a diferencia de la proteína tau que se expresa principalmente en sistema nervioso central la proteína precursora de la amiloide beta se expresa prácticamente en todos los tejidos sin embargo las de todas las 8 hizoformas que existen solamente 3 contienen al péptido amiloide beta ya que por splicing alternativo las otras hizoformas no lo expresan y otra cosa muy importante en el sistema nervioso central se expresa mayoritariamente la hizoforma de 695 aminoácidos que es la que está representada hasta abajo la siguiente para que este péptido se libere y forme estos agregados de la de la de la de placas neuríticas existe un procesamiento de la proteína el cual ocurre de manera normal dos procesamientos la vía no amiloideogénica señalada en la parte izquierda donde actúan una que según una secretaza que se conoce como alfa secretaza que corta la porción que corresponde a la amiloide beta prácticamente por la mitad posteriormente actúa un complejo multiproteico conocido como gamma secretaza que corta la porción carboxilo de la proteína liberando un pequeño fragmentito señalo de aquí como P3 y este fragmento grande que está aquí con que se conoce como APP soluble alfa que se lo señalo aquí también y estos dos péptidos tienen funciones benéficas dentro de las células ya que están relacionados con procesos de de plasticidad ¿sí? entonces esto pero también ocurre otra vía que es la vía amiloidogénica en la cual por medio de una actividad beta secretaza y después de la gama secretaza se libera el péptido amiloide beta y este péptido tiene la capacidad de formar oligómeros y estos oligómeros eventualmente van a formar las placas neuríticas ahora estas dos vías de procesamiento de APP ocurren de manera normal dentro de las células sin embargo en procesos patológicos obviamente existe un desbalance entre estas dos días que me va a conducir a una mayor acumulación de péptidos perdón primero a una mayor formación de péptidos de amiloide beta y posteriormente a una mayor acumulación que me conducen a la formación de las placas neuríticas la siguiente ahora ¿cuáles son las funciones de esta proteína? se sabe hay muchísimas funciones aunque no se ha podido determinar cuál de todas estas puede realmente ser una función contundente se ha visto por ejemplo que muchas de las causas que bueno tal vez una de las cosas muy importantes es su papel dentro de la cascada de la coagulación de qué manera todavía no se sabe pero sí se ha visto que los pacientes que anteriormente hace más de 10 años empezaron a poner vacunas contra el péptido amiloide beta y aunque sí se veía aparentemente una mejora en el aspecto cognitivo de estos pacientes eventualmente la mayoría de estos pacientes fallecieron por cuestiones hemorragicas entonces la siguiente entonces el papel de la proteína de manera contundente no se sabe los que les mencionaba hace ratito existen muchísimas mutaciones que están asociadas con el desarrollo de la enfermedad aquí podemos ver algunas de ellas la edad de inicio de la enfermedad y cabe señalar que la en el caso por ejemplo de este particular de esta paciente que les presente con enfermedad transgénero familiar ella presentaba mutaciones en presenilina 1 entonces la edad de inicio depende mucho del tipo de mutación que se encuentra en estas proteínas la siguiente otra de las cosas importantes es que el procesamiento de esta proteína también está determinado por la presencia de lípidos en la membrana plasmática no solo en la membrana sino también en los organelos celulares donde esta proteína es procesada entonces se sabe por ejemplo que la proteína que la alfa secretasa que pertenece a la vía no amiloidogénica se va a encontrar preferentemente en regiones pobres en colesterol sin embargo el complejo cama secretasa y la beta secretasa que promueven la vía amiloidogénica se encuentra preferentemente en regiones ricas en colesterol y esfingolípidos entonces aquí es muy importante porque ya vamos empezando a ver cuál es la relación realmente que guarda la enfermedad de Alzheimer o la patología de Alzheimer o los aspectos patológicos de Alzheimer con las enfermedades metabólicas la siguiente también otra de las cosas muy importantes que se ha observado es que la presencia de estos péptidos que pueden generarse de manera normal en las membranas cuando están en contacto con regiones ricas que son ricas en colesterol y en esfingolípidos como son las balsas lipídicas o los lipid esto promueve la agregación de la proteína de los péptidos de amiloide beta y su solidarización su agregación más compleja hasta la formación de fibras entonces es muy importante que nosotros tengamos el concepto de que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que tiene mucho que ver con los niveles de lípidos que se encuentran en las membranas la siguiente ahora estos péptidos de amiloide beta pueden dañar a la membrana de diferentes maneras lo cual me va a conducir a un estrés también y este estrés me va a conducir a un proceso inflamatorio que eventualmente me va a conducir a más daño dentro de las membranas la siguiente este no lo quiero mencionar mucho la siguiente ahora la proteína de los péptidos de amiloide beta les presento que los péptidos de amiloide beta tienen una capacidad de unirse a diferentes tipos de receptores una cantidad de receptores impresionante se sabe por ejemplo que los números generados por la beta y por la gama cetasa representados aquí del lado izquierdo que son liberados hacia el espacio extracelular una vez que tienen la capacidad de formar estos oligómeros gracias a por ejemplo en este caso a Gm1 estos oligómeros pueden unirse a receptores como tipo NGF que me van a conducir a la apoptosis tienen también la capacidad estos mismos oligómeros de formar poros en la membrana plasmática de las neuronas lo cual me va a conducir a que puede existir un flujo alterado de guiones también se unen a receptores tipo NMDA generándome un estrés oxidativo y generándome éxito toxicidad sea una receptores tipo Frislet que tiene la capacidad de activar a sinasas como GCK3 beta lo cual se ha propuesto que de esta manera se incremente la fosforilación del tau y se dé la formación de las marañas neurofibrilares pero lo más importante que quiero yo resaltar de este esquema es que tienen la capacidad de unirse a los receptores de insulina y la unión de las formas oligoméricas de amiloide a los receptores de insulina me conlleva que el receptor se internalice y una vez el receptor internalizado pues obviamente deja de funcionar de manera importante porque ahora todo esto independientemente de que a qué tipo de receptor se unan los oligómeros de amiloide beta me va a conducir a una muerte neuronal la siguiente ahora durante mucho tiempo se pensó y se ha postulado actualmente todavía que la cascada de la amiloide beta era la que desencadenaba todo el proceso degenerativo observado en la enfermedad de Alzheimer ya que la presencia de esas mutaciones pues me va a conducir a diferentes alteraciones que eventualmente van a dar tanto el daño neuronal la muerte celular y por supuesto la demencia la siguiente pero de qué manera el amiloide puede estar el amiloide puede ser eliminado por diferentes tipos de vías puede ser eliminado tanto en el cerebro por la actividad de diferentes enzimas como también transportado a través de de receptores a través de receptores hacia la periferia y se ha eliminado tanto en el hígado como en el músculo ¿sí? la siguiente ahora qué es lo que sucede en en el sistema nervioso central por ejemplo se ha observado que tanto la micro tanto la microglia como los astrocitos tienen la capacidad de eliminar a todos estos pétidos de amiloide beta por diferentes vías tanto por la enzima convertidora de la angiotensina como por la enzima degradadora de la insulina entonces es muy importante aquí volvemos a encontrar que todas las cosas que tienen que ver con la con la insulina tienen también que ver cosas muy importantes con la enfermedad del escáine entonces la infesta estos pétidos de amiloide beta pueden ser degradados tanto por la enzima convertidora de la insulina tanto por la enzima degradadora de la insulina y por otras enzimas como son epilicina y otras metaloproteasas como MMP ¿sí? ahora ¿qué es lo que sucede a nivel del sistema nervioso central? se ha visto por ejemplo que los pétidos aunque aparentemente tienen muchísimas vías de degradación obviamente se ven completamente superada la producción de amiloide y obviamente esto me conlleva a la agregación de estos pétidos la formación de estos pétidos también me conduce a que los tanto los macrófagos de la periferia la microiga y los astrocitos sean capaces de liberar citocinas proinflamatorias y con esto generar un ambiente inflamatorio en el cerebro que está siempre por debajo del umbral porque no es capaz de despertar una respuesta inmune completamente bien establecida la siguiente entonces la enfermedad la enfermedad de Alzheimer perdón la presencia de la inflamación es un rasgo importante y constante en todo este proceso y mucha de esta inflamación no solamente va a estar dada por la presencia de estas placas de amiloide beta o los depósitos o las formas oligoméricas del pétido amiloide beta sino que tiene mucho que ver también con la proteína tau ¿sí? entonces va a existir la liberación de citocinas proinflamatorias tanto de las neuronas de la microglia como de los astrocitos que me va a generar este tipo de este tipo de microambiente inflamatorio que también está muy muy relacionado con el con el proceso inflamatorio que ocurre en los pacientes con diabetes de tipo 2 ¿sí? entonces también es muy importante señalar como ustedes ya lo saben que los pacientes con diabetes tipo 2 llegan a presentar en etapas de ensayos ya muy avanzados procesos de demencia que puede estar muy asociado a una demencia tipo Alzheimer ¿sí? la siguiente esta no la vamos a saltar ahorita perdón perdón porque nos vamos a ir a a otra la siguiente por favor ahora vamos a tratar de hacer ahora una conexión de todo lo que hemos visto de enfermedad de Alzheimer con el síndrome metabólico el síndrome metabólico como ustedes ya lo saben realmente pertenece a un grupo de factores que es que ocurren de manera conjunta y que van a aumentar el riesgo para el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades desde las cardiovasculares como es el accidente cerebrovascular la diabetes tipo 2 obviamente problemas cardíacos problemas en cuanto al problemas de lípidos diabetes tipo 2 como ya lo dije la demencia cáncer el síndrome metabólico hígado grácido no alcohólico se está relacionado con infinidad de enfermedades o con el aumento en el riesgo de infinidad de enfermedades la prevalencia en la población adulta es aproximadamente del 34% y desgraciadamente también en niños se ha visto que esta prevalencia se ha aumentado de manera considerable la siguiente ¿qué es lo que tiene de característica el síndrome metabólico? pues su rasgo más común como ustedes ya lo saben es la obesidad abdominal pero también está relacionado mucho con la hipertilicidemia con niveles elevados de hidroproteínas de baja densidad con la hiperglucemia y con la hipertensión todos estos a excepción de la obesidad abdominal todos estos rasgos que se presentan de manera común tanto en los pacientes con diabetes como en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y lo más importante lo que les señalo aquí en rojo tienen una resistencia a la insulina que se ha observado en estos tres grupos de sujetos la siguiente ahora este síndrome metabólico o sea ¿por qué ocurre el síndrome metabólico? existen diferentes cuestiones o diferentes factores pero sí se sabe mucho que cuando se excede la capacidad de almacenamiento del tejido adiposo todos estos triglicéridos o toda esta grasa que se tiene ahí contenida se va a comenzar a distribuir en diferentes en los diferentes órganos ya es en el corazón en los músculos en el tejido perivascular etcétera 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 y eso me va a conllevar la presencia de todos estos triglicéridos de todos estos ácidos grasos que se distribuyen de manera ectópica a su órgano realmente de origen pues me va a conducir a que exista o prevalezca o se induzca un estrés oxidativo y una inflamación persistente la siguiente la inflamación es una cosa muy importante en este tipo de enfermedades ahora otra cosa muy importante no todas las personas y por eso se los marco aquí de que no todas las personas que tienen sobrepueso u obesidad llegan a tener alteraciones metabólicas esto se debe a que la homeostasis en general del cuerpo está regulada por diferentes órganos y aquí el sistema límbico que regularmente ha sido muy asociado a todo lo que tiene que ver con emociones también tiene que ver tiene un papel muy importante en regular toda esta homeostasis entonces todas las estructuras que conforman el sistema límbico tienen un papel muy importante en mantener la homeostasis metabólica por lo cual la siguiente se ha llegado a pensar o se ha llegado a preguntar muchos investigadores si realmente el síndrome metabólico es una disfunción que existe a nivel del sistema nervioso central sabemos perfectamente que tanto las hormonas como muchas hormonas como muchos tipos de péptidos muchos metabolitos que se generan en la periferia pueden atravesar la barrera hematoencefálica y tener un efecto directo en el cerebro y también se sabe que muchas de las cosas que se producen en el cerebro tienen la capacidad de regresar hacia la periferia y tener un efecto a nivel sistémico la siguiente esto lo podemos ver claramente con moléculas como el cortisol los estrógenos la insulina y la leptina que tiene un efecto directo sobre la cognición y ya se ha visto que alteraciones ya sea por su alta por su alta expresión o por su baja expresión van a afectar directamente la cognición y también por ejemplo se sabe que la presencia de neuropéptidos particularmente la orexina tiene un efecto muy importante en lo que es la motilidad gastrointestinal como en la secreción gástrica entonces esta conexión entre sistema periférico y sistema nervioso central es algo muy importante que está altamente regulada por la presencia de diferentes tipos de moléculas la siguiente ahora por ejemplo este es un estudio muy bonito que se hizo en dos modelos de animales un modelo de inducción de síndrome metabólico mediante la administración de sacarosa o azúcar refinada y lo que ustedes pueden observar aunque creo que no se va a observar bueno aquí en la primera parte del lado izquierdo son micrografías de microscopía electrónica en la primera que es en la B1 podemos observar nosotros la estructura normal de las mitocondrias que están señaladas por una flechita que son muy redonditas tienen una estructura muy perfecta en el panel siguiente que es en el B2 podemos observar las ratones las ratas perdón los ratones que fueron alimentados con sacarosa ¿sí? cuando tú cuando tú haces esto lo que generas en los animales es un síndrome metabólico inducido por una alta ingesta de este azúcar ¿sí? lo que ustedes pueden observar aquí en las flechitas si ustedes observan el tamaño de las mitocondrias del lado izquierdo y lo comparan con las mitocondrias de esta fotografía que está en la parte media pueden observar que las mitocondrias están completamente hinchadas y las estructuras o sea todas las frestas prácticamente se perdieron entonces el síndrome metabólico per se en este modelo animal me va a generar alteraciones mitocondriales que me van a conducir a un déficit de energía y a 20.000 condiciones más neurodegenerativas dentro del cerebro esto fue un cerebro y cuando lo ven por ejemplo ustedes ahora en la última fotografía en la B3 pueden observar que la estructura de las mitocondrias es muy similar a la del panel de en medio esta fotografía tomada en esta parte se tomó en animales transgénicos tipos transgénicos para la enfermedad de Alzheimer es un ratón transgénico que sobreexpresa a la proteína T1 mutada la proteína precursora del aminoide beta mutada y la presenilina 1 entonces como ustedes pueden observar en estas fotos las alteraciones a nivel mitocondrial observadas en un modelo animal con síndrome metabólico son básicamente similares o iguales a las alteraciones mitocondriales que se observan en un modelo animal para enfermedad de Alzheimer abajo está graficado que es básicamente lo mismo el daño observado en las mitocondrias y como ustedes pueden observar en las dos gráficas aquí la WT es el wild type más alimentado con síndrome metabólica obviamente con la azúcarosa y en a nivel transgénico o sea los daños son bastante similares cuando ustedes o cuando posteriormente ellos hacen un análisis de lo que es los niveles tanto de amiloide beta que se observa en las gráficas en la gráfica siguiente en la gráfica en los niveles de amiloide beta pueden observar que los niveles de amiloide beta tanto en el animal con síndrome metabólico como en el animal con el modelo transgénico para Alzheimer son similares ¿sí? son mayores en el del síndrome metabólico lo cual es muy interesante y lo vamos a ver un ratito ¿por qué? lo mismo pasa para la fosforilación de la proteína tau ustedes pueden observar que tanto la proteína tau como también se encuentra incrementada completamente tanto en los animales administrados con sacarosa como en el estripe transgénico y esto fue analizado tanto en la corteza como en el hipocampo entonces es muy importante conceptualizar esto las dos proteínas fundamentales que definen a nivel histopatológico la enfermedad de Alzheimer juegan un papel muy importante también en todo lo que es el síndrome metabólico en este caso inducido en un modelo animal la siguiente lo mismo aquí este es otro estudio que se hizo con este mismo grupo pero en este caso lo que ellos utilizaron fue un modelo transgénico de un ratón que desarrolla diabetes tipo 2 diabetes novitos tipo 2 pues pueden ustedes igual observar aquí esto aquí lo que ellos se enfocaron los niveles de amiloide y de tauzo más o menos similares solamente les quise presentar en este caso eso no se los presento se los quise presentar solamente esta esta figura donde ellos lo que analizan es la fragilidad de los vasos sanguíneos presentes en el cerebro ¿sí? también hicieron en corteza hipocampo y cerebelo entonces como ustedes pueden observar aquí el daño que se observa en los en este modelo inducido de diabetes tipo 2 en los ratones tanto tanto en los ratones de diabetes tipo 2 como en los ratones de animal en los transgénicos para enfermedad de Alzheimer el daño es muchísimo mayor comparado con el animal control ¿sí? con el suelo entonces la alteración a nivel de asculatura que se observa en los pacientes con diabetes tipo 2 con los pacientes perdón no pacientes con los animales de diabetes tipo 2 con los animales transgénicos para Alzheimer también son muy similares ahora esto es muy importante porque como ustedes deben saber la enfermedad de Alzheimer como tal siempre está ligada con muchísimas cosas y una de ellas obviamente son las alteraciones vasculares que se encuentran en este tipo de pacientes la siguiente entonces a ver similitudes entre la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer pues ya vimos que es la formación de agregados insolubles resistencia a insulina que predomina básicamente en todos lados la amiloidosis que son la formación que es la agregación de estos péptidos de amiloide beta la inflamación el estrés oxidativo y las alteraciones isquémicas ¿sí? la siguiente ¿qué pasa con respecto a la obesidad y la enfermedad de Alzheimer? por ejemplo ya vimos que un aumento en los ácidos grasos libres pues obviamente me va a incrementar la presencia de lipoproteínas de baja densidad y obviamente esto me va a generar una alteración que me va a conducir a un proceso inflamatorio y la liberación de situaciones proinflamatorias como interloxina 1 interloxina 6 y TNF alfa pero una cosa muy importante que pasa aquí con toda esta presencia de ácidos grasos libres que van a estar presentes no solamente en obesidad sino también en pacientes con diabetes y en pacientes con síndrome metabólico va a ocurrir la presencia de estos ácidos grasos se ha perfectamente demostrado que tiene un efecto importante en la inhibición de la enzima degradadora de la insulina y la enzima degradadora de la insulina como ya vimos tiene la capacidad de eliminar no solo a los petidos de amiloide beta sino también a la insulina que está en exceso tanto en el sistema nervioso como en la periferia entonces ¿qué es lo que va a conducir esto? simplemente la presencia de ácidos grasos en exceso a una inhibición de la enzima degradadora de la insulina y por lo tanto a una amiloidosis y a una hiperinsulina ¿sí? la siguiente ¿qué es lo que va a pasar? ah pues aquí tenemos esquematizado esto la presencia aquí tenemos representados estos como pacman en amarillo están esquematizando la insulina degradadora aquí hay algo muy importante como esta enzima tiene la capacidad de degradar estos dos tipos de péptidos va a existir una competencia ¿sí? se van a competir tanto el amiloido como la insulina por unirse a la enzima degradadora o la enzima degradadora va a competir para ver cuál de los dos agarra y cuál de los dos degrada entonces básicamente esto me va a generar un desbalance muy importante si nosotros tenemos por ejemplo aquí el receptor que es lo que está representado aquí en esto en esta membranita en este esquema de la membrana tenemos aquí representado el receptor de la insulina ya vimos que el amiloide tiene la capacidad de unirse a este mismo receptor al igual que la insulina pero ¿qué es lo que pasa? cuando tenemos un exceso de insulina o sea ¿qué es lo que va a suceder? se va a desensibilizar se va a desensibilizar el receptor y esta desensibilización me va a generar una disminución en la vía de señalización de PKIK3 la cual a su vez va a incidir sobre la otra vía de señalizaciones PKD-AKT que me va a inhibir la fosforilación de GSK3-Beta entonces al inhibir la fosforilación de GSK3-Beta la proteína va a estar ahí de manera activa constantemente lo cual me va a conducir a fosforilar a la proteína Tau o incremento en su actividad para fosforilar a la proteína Tau y también se ha visto que tiene la capacidad de incidir directamente sobre la proteína percusora de la amiloide beta entonces si yo desensibilizo ya sea por insulina acceso de insulina al receptor me va a generar toda esta cascada que me va a conducir al proceso degenerativo por otro lado si yo a este receptor si este receptor se le une amiloide beta que no fue degradado de manera eficiente por la enzima degradadora el receptor se va a desensibilizar y el mecanismo de pecanismo patológico va a ser exactamente igual se va a internalizar el receptor va a perder completamente su actividad se van a ver alteradas todas estas vías de señalización y esto me va a conllevar a la formación o a una exacerbación de todos estos procesos patológicos que me conducen a la formación de las marañas neurofibrilares y de las placas neuríticas la siguiente entonces ¿qué es lo que pasa con estas con estas alteraciones metabólicas inducidas por ejemplo por altas dietas en grasa y que van a contribuir al desarrollo del síndrome metabólico? básicamente digo el esquema es un poquito complejo tiene muchísimas cosas porque tiene que ver la inflamación etcétera 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 pero lo que quiero que se sienta lo que realmente quiero que se centren que se entren su atención es en la resistencia a insulina que se va a dar tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central esto es muy importante y la inflamación la inflamación ¿por qué? porque la inflamación también a pesar de que puede darse tanto a nivel sistémico precisamente en todo lo que es el tejido adiposo ¿sí? esta inflamación eventualmente va a incidir de manera importante a nivel del sistema nervioso central exacerbando la resistencia a insulina la cual a su vez va a generar más inflamación y se va a volver todo un círculo vicioso que me va a conllevar al desarrollo de miles de alteraciones la siguiente entonces a ver síndrome metabólico como un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer como como un factor de riesgo para el síndrome metabólico realmente creo que a estas alturas básicamente nos daría un poco de duda saber qué empezó primero es como decir qué fue primero el huevo la gallina pero qué es lo que pasa de manera conjunta tenemos una inflamación como les mencioné sistémica de bajo grado ¿sí? esta inflamación sistémica de bajo grado eventualmente nos va a conducir a una resistencia a insulina periférica y esta resistencia a insulina periférica va a generar la alteración obviamente de la barrera hematoencefálica a través de muchas vías de muchas vías una de ellas y básicamente de las más importantes es la inflamación ¿por qué? porque existe eso ya también está perfectamente demostrado que estos niveles de inflamación por debajo del umbral o yo no sé si pueda decirlo realmente por debajo del umbral pero todos esos niveles de inflamación pueden o favorecen la extravasación de los macrófagos o de monocitos en este caso de monocitos a nivel de si de romper la barrera hematoencefálica ser transportados al sistema nervioso central y ahí llevar a cabo toda esta liberación de situaciones proinflamatorias y generar todo este proceso ahora también se ha visto por ejemplo que todo esto me va a conducir a una sobreexpresión de la beta secretasa la beta secretasa que es una de las proteínas principales que procesan la proteína precursora del amiloide beta y la liberación del péptido de amiloide beta entonces la sobreexpresión de base pues me va a generar obviamente mayor acumulación del péptido amiloide beta ya vimos ya vimos que esta me va a generar también una disminución en la actividad de la enzima degradadora de la insulina por lo tanto tanto la eliminación de la insulina como del amiloide beta pues van a ser deficientes y esto me va a conducir a todo un proceso metabólico alterado que me va a conducir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer o del síndrome metabólico la siguiente y ya para terminar aquí nada más les quiero representar de bueno que es una manera esquemática donde ustedes pueden observar que a nivel de periferia cuando nosotros tenemos un exceso de tejido adiposo y la liberación como ya vimos de estos ácido grasos que me van a conllevar a la inactivación de diversos tipos de enzimas o a la sobreactivación como en el caso de la beta secretasa pues va a también generar la liberación de citocinas proinflamatorias las cuales eventualmente van a alterar todo lo que es la barrera hematoencefálica y van a permitir la y van a permitir la introducción o la a nivel del sistema nervioso central de todas estas citocinas proinflamatorias estas citocinas proinflamatorias con la presencia de adipocinas etcétera 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 me van a permitir que exista este rompimiento en la barrera de la un rompimiento en la barrera hematoencefálica lo cual me va a conllevar a que exista posiblemente una resistencia insulina ya a nivel de sistema a nivel de cerebro con esto obviamente la activación de la microglia que también se va a ver favorecida por la presencia de oligómeros de amiloide beta de oligómeros o de fibras de amiloide beta permíteme y la formación de estos agregados obviamente va a activar tanto a la microglia como a los astrocitos lo cual me va a generar la presencia de más liberación de citocinas proinflamatorias que eventualmente van a terminar con este proceso degenerativo tanto a nivel de sistema nervioso central como a nivel sistémico y pues obviamente la participación de los lípidos en todo esto como ya se los dije es muchísimo muy importante la siguiente y creo que ya esta es la última entonces pues nada más aquí una pequeña diapositiva para recapitular lo que nosotros hemos observado porque por ejemplo la presencia de este tipo de lesiones también se observa en los pacientes con diabetes melitus tanto de estas placas como de estas marañas neurofibrilares finalmente son alteraciones post-transclusión post-transcripcionales de la proteína precursora de la amiloide y de tau hizo las manifestaciones finales como ustedes ya vieron de un sin número de 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 un sin número de efectos de proteínas que interactúan de un sin número de de mecanismos tanto moleculares como celulares que están involucrados en el desarrollo de este tipo de enfermedades la última bueno eso se las quise poner nada más porque hablar de este tipo de enfermedades tanto de síndrome metabólico como de enfermedad de alzheimer pues requiere de muchísimas requiere de muchísimas muchísimas líneas de investigación por un lado se pretende pues que se haga un tratamiento adecuado para que esto se lleve a cabo pues se necesitan diferentes tipos de cosas que va desde los aspectos clínicos el diagnóstico temprano estudios de imagen perfiles genómicos donde los polimorfismos de un solo nucleótido tienen una función fundamental en el desarrollo de este tipo de medicinas y pues todo esto para simple y sencillamente poder desarrollar matrices predictivas o que se hagan intervenciones individualizadas que permitan tanto al paciente como a los familiares pues increíblemente implementar la calidad de vida de estos la siguiente creo que esa silla es la última sí entonces ya es la última es todo y pues no sé si tengan alguna pregunta muchísimas gracias doctora victoria campos peña por su brindante exposición abrimos micrófonos para permitir que algunos de ustedes hagan algunas preguntas adelante con toda la confianza por favor aquí está la experta no hay preguntas o todo muy claro o no entendimos nada aparentemente hay una pregunta por chat ¿quieres hacerla en vivo prender tu audio por favor tu micrófono gracias doctora por la presentación soy el maestro Jaime Reyes profesor de esta facultad y mi pregunta es si debido a esta relación que se que se observa entre el síndrome metabólico y el Alzheimer se prevé que haya un aumento importante en la incidencia de esta enfermedad neurodegenerativa en los próximos años debido quizás por una parte al aumento en la proporción de la población que son adultos mayores pero relacionándolo con esto de la plática debido a la epidemia que hay actualmente de obesidad y de síndrome metabólico mira bajo términos generales podríamos decir que sí sin embargo como les mencionaba en una de las no a la mitad de la plática de que no todas las personas que tienen obesidad y sobrepeso realmente van a desarrollar el síndrome metabólico esto es una cosa muy importante porque realmente nuestro cerebro y todo nuestro organismo funciona de una manera impresionante si bien bajo lo que existe reportado en la literatura y de las cosas que nosotros hemos observado en el laboratorio en colaboración con una investigadora del nacional de pediatría si juega un papel muy importante pero no es fundamental o sea las pruebas dirían que sí de hecho nosotros publicamos un artículo donde decía donde hablábamos de todo el papel que juega el amiloide beta que es básicamente en lo que me he centrado el papel que tiene el amiloide beta crucial tanto en el síndrome metabólico como en la enfermedad de Alzheimer es fundamental sin embargo yo no esperaría como tal que gracias a bueno no gracias sino que con el incremento en las personas con síndrome metabólico se vaya a desarrollar como tal la enfermedad de Alzheimer porque involucra mucho más factores o sea lo que les mencionaba todo este sistema límbico todas estructuras todas estas estructuras del sistema límbico juegan un papel muy importante y de verdad no todos lo desarrollan entonces yo creo que ahí vamos a estar todavía viendo tal vez las mismas proporciones porque aunque comparten muchísimas cosas nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo en general tiene mecanismos homeostáticos que realmente compensan mucho más cosas no sé si respondí tu pregunta sí muchas gracias ¿alguna otra pregunta? sí ¿qué tal doctora Campos? muchas gracias por la plática fue muy instructiva y sobre todo muy reveladora sobre todo lo que está pasando alrededor de esta enfermedad y esta asociación soy un o me considero pues un investigador en potencia aún no esperando mis primeros pirinos pero me gustaría preguntarle a usted desde su punto de vista tan profesional y sobre todo que conozco todo el contexto ¿en dónde tengo que buscar la respuesta a la enfermedad? ok ya nos dijo las proteínas se agregan es la última parte entonces asumo que no tengo que buscar por aumentar la degradación de estos agregados entonces ¿por dónde tengo que ir? en base a su amplio conocimiento de la literatura ¿en dónde busco esta respuesta? realmente es muchísimo más complejo o sea nosotros tenemos un proyecto donde hemos evaluado a pacientes con Alzheimer de tipo esporádico y hemos tenemos evaluados más de 100 polimorfismos de un solo nucleótido de diferentes proteínas y come que no hemos encontrado nada por eso les ponía eso de que tanto amiloide como tau y las pocas proteínas alrededor que participan con ellas como la sinasa en el caso de tau y como las secretasas en el caso de la precursora de la amiloide beta son apenas nada en comparación con todo con todo el universo que interactúa para que todo eso se lleve a cabo simplemente en el caso de las secretasas y de la proteína precursora de la amiloide beta para que se procese pues nada más hablamos de que esta beta secreta está la amiloide secretas ellas actúan procesa APP se forma el péptido y con esto todo lo demás pero para que esto se lleve a cabo necesitas de proteínas de sorting o sea las sortilinas que agarran a la proteína la llevan a la membrana al sitio donde va a ser procesada y muchísimas cosas que están alrededor o sea yo no te podría decir que te enfoques en algo porque crees que no lo vas a poder nosotros tenemos años estudiando eso tenemos años analizando poliofismos tenemos años analizando diferentes genes y créeme que no hemos podido encontrar nada relacionado es una enfermedad muy compleja que además una cosa muy importante en Alzheimer pareciera que son entidades completamente diferentes cuando hablas de marañas neurofibrilares y de placas neuríticas es como si el cerebro de un paciente tuviera dos o tres enfermedades al mismo tiempo porque la manera en que se en que la forma en que se mueren las neuronas en un paciente con Alzheimer es impresionantemente diferente tú tienes neuronas que se mueren por apoptosis neuronas que se mueren por citotoxicidad neuronas que se mueren por necrosis simplemente porque ya la maraña neurofibrila reventó a la neurona entonces es un mundo impresionante el Alzheimer es una enfermedad fascinante muchísimo muy compleja que honestamente tiene más de 100 años estudiándose y no hemos podido encontrar que la causa y cuáles son las proteínas verdaderamente involucradas tenemos dos protagonistas porque son las que forman las lesiones pero para que esas dos protagonistas estén tienes una infinidad pero de verdad increíble que está alrededor de ellas entonces pues no no tenemos algún candidato definitivamente ese panorama revelador ¿perdón? muchas gracias por el canorama tan alto y muy revelador doctora tenemos una pregunta en el chat de Jorge Luis Barazas ¿influye el estrés psicológico y algún trauma me imagino que es traumatismo en el estudio sí sí claro que sí sí los traumas cronenzofálicos juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad existen estudios donde se ha demostrado que la presencia de bueno que un trauma puede conllevar al desarrollo de la demencia incluso también al desarrollo por ejemplo de epilepsia y en el caso de epilepsia que también está muy relacionada con la enfermedad de Alzheimer porque también forma el mismo tipo de lesiones o sea sí hay una relación directa muchas gracias doctora ¿alguna pregunta más jóvenes o compañeros? sí yo tengo una pregunta buenos días doctora este mostró una imagen de la degeneración de una paciente de 41 años y que se suponía que lo desarrolló esta patología aproximadamente las 20 años ¿cuál ha sido de los casos más graves que ha estudiado de esta patología? yo creo que esta es la paciente con los casos más graves el caso más grave que yo he visto o sea a mí me impresionó de sobremanera ver el daño tan grande que tenía en el cerebro o sea era una cosa espantosa y por ejemplo generalmente se habla de que la enfermedad de Alzheimer familiar se hereda de manera autosómica dominante si le hacemos caso a Mendel 50 y 50% de las personas los 50 lo va a tener 50 no lo va a tener ella en particular tenía una fenomenía de una familia donde básicamente todos todos los hermanos todos los hermanos a excepción de uno o dos a lo mucho estaban eran sanos todos los demás tenían la enfermedad o sea una penetrancia verdaderamente impresionante y esta es una cosa muy importante esta paciente es del estado de Jalisco si son del estado de Jalisco donde ya fue demostrado o fue propuesto que existe una mutación este como se me fue ahorita el nombre ay Dios perdón perdón se me fue el nombre pero es una mutación endémica por decirlo de esta manera de ahí del estado de Jalisco entonces la penetrancia es altísima nunca había yo visto un caso tan 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 severo se ha visto casos familiares pero no al grado de esta paciente y de hecho hay familiares de ella que murieron todavía más jóvenes completamente demenciados obviamente ok muchas gracias alguna otra pregunta jóvenes o compañeros nuestros a ver una pregunta más en el chat doctora no sé si lo alcanzas a a ver si bien bueno un par de preguntas más la persona con síndrome metabólico qué tipo de estudios para una detección temprana de Alzheimer mira es que lo que es lo que les mencionaba hace rato una persona con síndrome metabólico no necesariamente va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer pero pues los estudios de rutina que se pudieran hacer tienen que ver mucho con con los estudios neuropsicológicos que les mencioné y estudios de imagen en los estudios de imagen donde tú puedas ver si existe una alteración sobre todo a nivel de las estructuras del hipocampo que es donde básicamente donde realmente inicia el proceso neurodegenerativo en los pacientes con Alzheimer también se pueden ver por ejemplo alteraciones en el metabolismo de la glucosa a nivel del sistema nervioso central y ya clínicamente pues las pruebas neuropsicológicas que se les hacen de manera rutinaria básicamente el mini mental ¿sí? Muchas gracias doctora va a quedar una pregunta ahí en el tintero te la haremos llegar para que puedas responder a ella y pasaríamos a hacerte entrega de tu reconocimiento obviamente lo haremos llegar a través de vía electrónica la Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias de la Salud otorga la presente constancia a la doctora Victoria Campos Peña por su destacada participación impartiendo la conferencia Síndrome Metabólico como factor de riesgo para Alzheimer en el marco de las conferencias virtuales del día el médico efectuado en línea dirigido a estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UABC por la realización plena del hombre Tijuana Baja California a 23 de octubre de 2020 firma nuestra directora la doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez muchas gracias doctora gracias a ustedes muchas felicidades a todos muchas gracias continuando con nuestro programa tenemos al programado al doctor al doctor Eric permítanme al doctor Eric Rosenberg Díaz egresado de la Universidad Autónoma Nacional de México con posgrado en Medicina Interna en el Centro Médico La Raza en el Instituto Mexicano del Seguro Social médico adscrito al hospital regional número 20 en Tijuana durante 32 años profesor de residencia de Medicina Interna durante 28 años profesor de Internos 60 Generaciones profesor en la Universidad de Xochicalco de Endocrinología profesor de UABC en la Unidad Académica de Otay de Correlación Clínica profesor en la Unidad de Facultad de Ciencias de la Salud de Endocrinología presidente fundador de la Asociación de Medicina Interna de Tijuana presidente actual del Colegio Médico de Tijuana 2020 2022 miembro numerario de la Academia Nacional de Educación Médica ACANEMED a quien con gusto presentamos espero que haya podido tener acceso porque tenía algunas dificultades técnicas damos un par de minutitos e iniciamos jóvenes muchas gracias también a mis compañeros docentes de la de la y Gracias. 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 Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes o buenos días. Sí, buenas tardes. Sí. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo les va? Es que para mí acá ya son tardes. Hola, doctor. Si me hacen favor de cerrar sus micrófonos. Hola, doctor. ¿Qué tal? Hola. Yo creo que vamos a dar inicio con usted, doctor. Jóvenes y compañeros docentes, les voy a presentar, me permito presentarles al doctor Ángel Alberto Ruiz Tau. Él es egresado de la Escuela Médico Naval. Cursó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Estudios reconocidos por la UNAM. Efectuó posgrado en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Maestría en ciencias con enfoque en investigación clínica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Diplomado en gerencia, calidad y ética de los servicios de atención médica en la dirección de postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Re-certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Fue jefe del Departamento de Salud Mental del Centro Médico Naval de 2006 a 2016. Actualmente médico neuropsiquiatra adecuado a la Subdirección de Psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia. Responsable de la unidad habilitada de apoyo al predicament del Instituto Nacional de Neurología. Miembros del Cuerpo Médico del Centro Neurológico en el Hospital ABC Santa Fe. Es profesor titular de la materia de psiquiatría clínica en la Escuela Médico Naval desde el año 2007 a la fecha. Y de la materia de investigación clínica desde 2016 a la fecha. Profesor de psiquiatría clínica en la Universidad Panamericana desde 2008 a la fecha. Y es profesor invitado en los cursos de especialización en psiquiatría y neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bienvenido, doctor Ángel Alberto Ruiz Show. Bueno, muchas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ah, ok. La presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, doctor. Así es. Su primera diapositiva. Muchísimas gracias por la invitación. Pues felicidades a todos los que sí son médicos de verdad. Esa es una broma que siempre hago porque luego dicen que nosotros los psiquiatras no somos médicos. De hecho, mi mamá me preguntaba que por qué me dediqué a la psiquiatría. Entonces, vamos a revisar un poco el estado de salud mental del personal médico. Y voy a hacer énfasis después. Vamos a ver algunos aspectos como muy generales. Y después haré énfasis en algo que es como el común denominador a todos los médicos. Desde que estamos en la carrera de medicina, que es que empezamos a robarle horas al sueño. Porque consideramos que el sueño es nuestro principal enemigo una vez que estamos en la carrera. Y revisaremos a partir de esto las consecuencias cognitivas, las consecuencias afectivas y las consecuencias globales en nuestra salud. Y nos llevaremos, pues espero, una reflexión final sobre este tema. Entonces, la Organización Mundial de la Salud refiere que la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo puede básicamente darse cuenta de sus propias habilidades. Puede integrarse a las actividades laborales, académicas, así como familiares y sociales. Entonces, básicamente, eso es lo que principalmente caracteriza a la salud mental. Perdón, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok, entonces, básicamente es la adaptación que nosotros tenemos como individuos al entorno y a nuestro entorno familiar que nos permite saber si estamos teniendo una buena, adecuada integración a nuestra salud mental. Entonces, este es uno de, hace muchísimos años, la Organización Mundial de la Salud emite un documento que llevaba este nombre, que sin salud mental no hay salud, intentando hacer una concientización a nivel mundial de los servicios de salud mental a lo largo del mundo, o a lo largo y ancho del mundo, ya que básicamente, igual que en muchas otras especialidades, la psiquiatría y los psicólogos y el personal de enfermería y trabajo social que se dedica a estos temas específicamente son muy escasos. Y una de las cosas que nos dicen es que nosotros, igual en México, estamos muy por debajo de lo que se espera de número de psiquiatras y especialistas en salud mental dedicados a atender a los problemas de salud mental, los cuales van incrementándose continuamente. Más o menos un dato de la Organización Mundial de la Salud del año pasado calcula que más o menos 30 millones de seres humanos a lo largo de la vida tendrán depresión, que es uno de los padecimientos más frecuentes que nosotros vemos en psiquiatría y en psicología. Y de estos, hasta el 10% de ellos, del 10 al 30%, tendrán una cosa que se llama Trastorno Depresivo Mayor Resistente a Tratamiento, que a pesar de que hagamos lo que hagamos, ya cuando los pacientes están tratados, de todos modos tendrán dificultades para recuperar su salud. Y cuando uno compara cuáles son los años de vida saludables perdidos por diversas enfermedades a lo largo del mundo, considerando las enfermedades que deben de ser reportadas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, contra las que vienen a partir de las generadas por la salud mental, ser mujer y tener una enfermedad mental es de los trastornos más graves que hacen que una persona pierda años de vidas saludables y solamente les ganan en el grupo de mujeres, por ejemplo, las relacionadas con la desnutrición y los problemas al momento del parto. Entonces, con esto en mente, nosotros los médicos, para empezar, pues somos seres humanos como cualquier otro. Y por el solo hecho de serlo, estamos expuestos a los mismos riesgos que la población general de tener problemas de salud mental. Y los médicos somos especialmente vulnerables en tener estos problemas por la naturaleza de nuestro trabajo. Consideramos siempre que es estresante, son, en términos generales, quienes ya están viviendo las etapas clínicas, saben que nuestros tiempos de trabajo son irregulares, ¿no? Generalmente siempre trabajamos bajo presión y siempre trabajamos bajo presión desde el día uno en anatomía, ¿no? Entonces, la literatura sobre la salud mental en médicos ha crecido en los últimos años, ¿no? Debido a que hay preocupaciones en general sobre el bienestar global de los médicos y porque también la matrícula de muchas escuelas de medicina se vino abajo después de algunos años porque esta labor que nosotros como médicos tenemos, que generalmente era una carrera con un gran reconocimiento social en algunos países, esto ya no se percibe tan así como todavía un poco en nuestro país, por ejemplo, en los Estados Unidos, al mismo tiempo que es una carrera que probablemente pueda dar, posicionar a las personas que la tienen en un estatus económico adecuado, pero también lleva muchos más riesgos que otras profesiones en cuanto a las demandas, etcétera, ¿no? Entonces, ya muchos estudiantes de medicina que quieren hacer medicina se la piensan y curiosamente la matrícula de mujeres se ha incrementado y la matrícula de hombres ha disminuido, ¿no? Y los trabajadores de la salud a nivel mundial se reportan de manera continua que están insatisfechos con su trabajo, resultando en agotamiento y desgaste de la fuerza laboral en salud, ¿no? Las preocupaciones sobre el agotamiento y salud mental afectan entre el 30 y el 60% de todos los médicos y residentes, ¿no? El grupo de residentes generalmente es el que tiene más altos promedios que reportan burnout y también se ha reportado incrementos de la ideación suicida, de intentos de suicidio, depresión, ansiedad, e incremento del consumo de sustancias. Y además, el incremento de sustancias hace un loop en el cual generalmente nosotros, los médicos, estamos inmersos también con mayor prevalencia de consumo de sustancias que otros, porque otras profesiones nos ganan un poquito nada más, por ejemplo, el consumo de alcohol nos ganan un poco los controladores aéreos en cuanto a estrés y algunas otras profesiones de alto riesgo, ¿no? Las principales causas que impactan una adecuada salud mental son los horarios no adecuados y consumimos muchísimo tiempo de nuestro día en estas labores y disminuimos mucho el tiempo dedicado a nuestras actividades de esparcimiento y a la convivencia familiar o con los amigos. Y una de las cosas que ha hecho precisamente que en los Estados Unidos, principalmente, que es donde tenemos más datos, se incremente el desgaste laboral, es esta necesidad de llenar toda una serie de certificados y de constancias y de machotes que tenemos que llenar para que un paciente, por ejemplo, ingrese a un servicio, las notas, toda la serie de documentos que hacen que tengamos desde la medicina defensiva que estarle leyendo a los pacientes para que nos firmen los consentimientos, etcétera, etcétera. Y todo esto conlleva un gran desgaste laboral. Nosotros hicimos un estudio hace unos cuatro años ahí igual en el Centro Médico Naval replicando esta escala de burnout, de Maslach, y encontramos exactamente lo mismo. Los médicos que tenían muchas horas de trabajo era algo importante que reportan en cuanto a sus horas excesivas de trabajo y su pobre tiempo para relacionarse con sus amigos y familia. Pero lo que más les desgastaba desde su percepción es precisamente dedicar muchísimo tiempo a los aspectos administrativos. En general, a los médicos no nos gustan mucho los aspectos administrativos porque consideramos que nuestra labor, que teóricamente así debería de ser más importante, pues es estar cuidando a los enfermos. También se sugirió que la propia naturaleza médica, por ejemplo, todos lo sabemos, los médicos somos altamente competitivos y además priorizamos el bienestar de otros antes que nosotros y podemos llevar a la aparición de problemas de salud mental. También nosotros, en términos generales de nuestra personalidad, cómo somos, los médicos de manera general tendemos al perfeccionismo, tendemos a tener una excesiva devoción por el trabajo que son características que buscamos cuando seleccionamos gente que ingresa a las escuelas de medicina. Esto fomenta un grupo de gente que en teoría tiende a tener estas percepciones que son adecuadas para la carrera, pero al mismo tiempo son, en algunos puntos cuando no se saben manejar, que son inadecuadas para la salud mental. Otros aspectos que impactan a nuestra salud son los aspectos estructurales, presiones gubernamentales, de seguros de gastos médicos, fragmentación de la atención en donde generalmente no integramos al paciente como antes lo hacíamos, sino que ahora somos extremadamente subespecializados y sobre todo los recortes presupuestarios y estos datos de recortes presupuestarios nos vienen más de otros países y no tanto de nuestro país, que aunque probablemente nosotros estemos teniendo estos mismos inconvenientes, no los hemos estado midiendo. ¿Qué otros factores influyen? Obviamente la carga excesiva de trabajo, falta de control sobre el entorno laboral, a los médicos nos gusta tener todo bajo control, falta de equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, percibimos que nos esforzamos mucho porque así es y la recompensa a veces no es tan clara y una de las recompensas que más nos llena de satisfacción generalmente es el reconocimiento social, que actualmente esa cultura está cambiando en nuestro país también, nos sentimos a veces agredidos en muchos episodios con nombres específicos en donde se nos pone en tela de juicio nuestro actuar y nuestra responsabilidad como médicos. Falta de sentido de comunidad entre el personal a veces últimamente también se ha desgastado mucho la relación precisamente cada quien nos cuidamos antes era mucho más percibida este sentido de grupo con el personal de enfermería, con el personal de trabajo social, etc. Y ahora intentamos ver a quién le compete cada cosa precisamente porque de ahí derivan como muchos aspectos legales que a veces se toman en cuenta cuando tenemos desafortunadamente que enfrentar un caso médico legal, etc. La falta de equidad y transparencia sobre las tomas de decisiones y las disonancias entre las propias. Este autor conceptualiza que las enfermedades mentales pueden también tener una naturaleza cíclica en cuanto a que al mismo tiempo que impactan nuestro funcionamiento mental, impactan sobre nuestro desempeño laboral y esto no se ha estudiado mucho, sin embargo ya hay varios ensayos en que intentan observar cómo nos va cuando nos desgastamos, que ahorita los vamos a ver un poquito con el tema de la falta de sueño, ¿no? Y esto provoca al mismo tiempo el agotamiento y insatisfacción laboral y al mismo tiempo síntomas depresivos. Básicamente, ¿por qué es importante? Primero por nuestra propia salud, obviamente mental, es importante, pero al mismo tiempo el estar deprimidos, ansiosos, tensos, nos hace que tengamos fallas en la concentración y la memoria y hace que también tengamos con mayor posibilidad la posibilidad de hacer errores médicos, ¿no? Que al mismo tiempo nos meten en una serie de problemas que hacen una retroalimentación negativa hacia nuestra estabilidad emocional. Entonces, en una cosa que es como muy común a todos, independientemente de la... Porque casi siempre pensamos que unas especialidades son más estresantes que otras y básicamente, por ejemplo, algunas especialidades como psiquiatría específicamente se perciben como especialidades muy tranquilas, ¿no? Y entonces, cuando se ha estudiado cómo impacta el trabajo de los residentes y de los médicos especialistas en su vida cotidiana y en su salud, generalmente los psiquiatras estamos dentro del top 10 de los que más estresados están por la atención a los pacientes. Y esto más allá de que no tenemos nosotros, en términos generales, en un gran porcentaje, una responsabilidad tan directa sobre la vida de los pacientes como lo pueden ser otros especialidades como anestesia, cirugía, etcétera. Sin embargo, nosotros manejamos siempre las emociones de los pacientes, ¿no? Y entonces, una de las cosas que es común también en la medicina es que todos contendemos con las emociones de nuestros pacientes y sus familiares. Y entonces, nosotros, en términos generales, como personal de salud, desarrollamos una cosa que se llama burnout por compasión o síndrome de desgaste por compasión, que significa eso, que estamos muy en contacto con el estado emocional de nuestros pacientes y desafortunadamente lo que tenemos es ese impacto negativo sobre las emociones negativas que se contagian en nuestra actividad cotidiana, por decirlo de esta manera. Eso tiene un fundamento a través de una cosa que se llama teoría de la mente y en la cual nosotros básicamente podemos leer el estado emocional y estado mental de otras personas a través de las neuronas en espejo que hacen que nosotros precisamente podamos entender el estado emocional de los demás, que se llama ponerse en los zapatos de los otros, como vulgarmente conocemos. Y hablando específicamente del sueño, a lo largo de nuestra vida útil, considerando 85 años, podríamos estar durmiendo casi 250 mil horas, lo que significa estar durmiendo en más de 10 mil días completos, esto si nosotros no somos médicos. Las personas a menudo, y esto si lo hacemos los médicos, menospreciamos el sueño, pensamos que es nuestro enemigo a vencer, porque en algunas ocasiones sí es así, o sea, si tienes que leer todo el sistema musculoesquelético porque en unos días tienes un examen y tienes que aprenderte todos los agujeros nutricios y los ángulos y las caras de los huesos, por supuesto que ninguna persona en un sentido razonable puede entender cómo te puedes aprender esa cantidad de información y memorizártela y además saber aplicarla, analizarla, etc. Entonces sí, la única manera que encontramos de poder procesar toda esa información pues es robándole horas al sueño, ¿no? Y sí, muchos médicos consideramos que el sueño es un tiempo perdido. En el laboratorio de Chicago, en el Instituto Edminsoniano, empiezan desde 1978 para ver cuál era la función que cumple el sueño porque no nos quedaba muy claro para qué nos servía dormir, ¿no? Y el sueño, entre otras cosas, se ha observado actualmente que cumple con la restauración de los tejidos físicos de nuestra economía en general y específicamente cumple la función de almacenar o facilitar el almacenamiento de diversas sustancias como son los neurotransmisores que permiten el almacenamiento presináptico para al día siguiente poder empezar a utilizar esos neurotransmisores que claramente, por ejemplo, una de las cosas que nos empieza a fallar es precisamente la falla en la atención. Uno de los mecanismos de la atención es precisamente la producción de noradrenalina a partir de la dopamina la cual precisamente se almacena a nivel presináptico durante las fases del sueño REM. Entonces, en general, en neurociencias clínicas nosotros todo el tiempo estamos escuchándonos a nosotros mismos recomendarle a nuestros pacientes que tienen epilepsia, que tienen enfermedad de Parkinson, que tienen depresión, que tienen trastorno bipolar, que los horarios de sueño regulares son una parte fundamental del manejo cotidiano. Por ejemplo, en trastorno bipolar los pacientes que duermen menos de cuatro horas tienen más riesgo de tener episodios de manía y los pacientes que duermen más de seis horas en promedio pueden tener más riesgo de tener episodios depresivos. Los pacientes que tienen menos de cuatro horas cuando tienen enfermedad de Parkinson, generalmente el inicio del OM al día siguiente es muy difícil y favorece las situaciones no motoras. Entonces, generalmente le estamos diciendo a los pacientes tienen que dormir bien y a los pacientes epilépticos también que no duermen adecuadamente también incrementa el riesgo de tener descontrol de crisis. Entonces, les estamos diciendo todo el tiempo a los pacientes tiene que dormir bien, ¿no? Pero nosotros en general nunca lo aplicamos para nosotros, ¿no? Entonces, esto como se dan cuenta ustedes rápidamente pues describe cambios fisiológicos, cognitivos, emocionales asociados a trastornos neurológicos y psiquiátricos que también nos impactan a nosotros como médicos, ¿no? Esto no lo vamos a analizar todo, nada más es para mostrarles que aunque uno busca muy específicamente el desempeño sobre algunos aspectos aquí en este artículo mencionan cómo se desempeñan los neurólogos en comparación con los no neurólogos y con el resto de personas y básicamente lo que ellos detectan que cuando se deprivan algunos se privan de sueño algunos minutos pueden empezar a reportarse fallas cognitivas y fallas de somnolencia excesiva diurna al día siguiente que han hecho que en los Estados Unidos los consejos de acreditación de los programas de educación hayan exigido precisamente a las autoridades de las diversas universidades que se desarrollen programas específicos en los cuales se pueda modificar el horario de trabajo de los residentes y de los internos y de igual manera también la carga laboral esto con la finalidad de disminuir la cantidad de errores médicos que pudiesen cometerse una vez que sea uno privado del sueño entonces básicamente nos importa primero analizar el funcionamiento cognitivo desde hace mucho tiempo sabemos que no dormir bien disminuye la atención y disminuye el control ejecutivo las funciones ejecutivas son las funciones que nos permiten analizar qué decisiones vamos a tomar en el último tramo de decisiones sin embargo cuando no estamos durmiendo bien estas funciones ejecutivas disminuyen lo cual por ejemplo podríamos nosotros menospreciar los riesgos ante una situación médica específica por ejemplo nosotros podríamos considerar que determinados parámetros vitales podrían estar en adecuada sintonía para que nosotros podamos hacer una intervención quirúrgica en función de precisamente percibir que ya se nos viene la noche o la madrugada y tenemos que al día siguiente que entregar la guardia etcétera y podemos tomar la mala decisión de efectivamente meter al paciente a un quirófano cuando aún por ejemplo no tenemos los paquetes globulares completos etcétera y pensamos que si van a llegar etcétera toda una serie de cosas que son decisiones que se ven afectadas por el cansancio y por la falta de sueño esto igual es para nada más para que vean todas estas desde 1924 se han considerado cuáles son las posibles consecuencias cognitivas y todas estas en resumen lo que hacen es decirnos que precisamente nuestro funcionamiento cognitivo global hace que la falta de sueño esté afectado en función de muchos de estos artículos que nos demuestran estas alteraciones al momento de que los analizamos puntualmente también se ha reportado que cuando los pacientes tienen mal dormir tenemos más riesgos de accidentes automovilísticos y cuasi fallas en general algunos estudios dicen que por ejemplo el desastre de Chernobyl tuvo que ver precisamente con gente que no había estado durmiendo bien en muchos días para echar a andar y restablecer los parámetros de la planta nuclear algunos de los desastres petroleros que hace muchos años a lo mejor ustedes están muy chavitos no los vieron pero algunos el Exxon Valdés que fue un petrolero que derramó mucho mucho petróleo parece ser que el tema fue que la gente la tripulación había estado trabajando muchas horas sin dormir adecuadamente etcétera entonces básicamente la falta de sueño se compara a como si nosotros estuviéramos consumiendo este alcohol en exceso y hace el mismo efecto empieza empezamos a nosotros tener como esta sensación de que podemos hacer muchas cosas cuando no es así y además lo hacemos de manera impulsiva ¿no? y esto va aumentando conforme a los a las horas de privación de sueño entre más sueño estemos privados más errores cometemos y más alteraciones conductuales y emocionales vamos teniendo ¿no? podemos producir micro sueños involuntarios que hagan que cabeciemos que es el clásico que te estás este haciendo la historia clínica y de pronto cabeceas y este y vas tardando más tiempo en poder terminar de manera adecuada tus tus trabajos ¿no? entonces la si se dan cuenta por ejemplo y piensan un poco en cómo lo están cómo lo hacen cuando están con privación del sueño se sienten todo que es más lento que no lo pueden que no pueden enfocar adecuadamente que tienen que volver a leer tres o cuatro veces algo que a veces les cuesta cuando están durmiendo bien pues este menos tiempo etcétera ¿no? entonces nosotros sí podemos percibir estos cambios ¿no? y es cuando hay que hacerle caso a nuestro a nuestro cuerpo hay que este y a nuestro cerebro hay que ir a dormir cuando ya estamos repitiendo una y otra vez este la lectura por ejemplo cuando ya este cabeceamos etcétera y no lo hacemos en general nos tenemos que exigir mucho más ¿no? entonces básicamente el la falta de sueño hace que este suprimamos la respuesta de la corteza prefrontal que es muy parecido al efecto del alcohol les decía ¿no? la respuesta de perseverancia también a soluciones significaces es más probable que las hagamos o sea no detectamos el error y además insistimos en seguir cometiendo el error cuando no no dormimos adecuadamente necesitamos mayor efecto compensatorio para para tener una conducta adecuada efectiva a desempeñar la tarea lo cual obviamente lleva a un desgaste tanto emocional como físico ¿no? las tareas pueden comenzar bien pero el rendimiento se deteriora a medida que aumenta la 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 tarea y por ejemplo esto en el escenario que les comentaba de un paciente complicado en quirófano este que ustedes pensaban que iban a resolver rápidamente después de de varios minutos cuando se complica esto hace que este que con el cansancio probablemente este prolonguen más este proceso quirúrgico y vayan tomando peores decisiones ¿no? por lo cual este se podría producir una crescente negligencia en actividades que antes eran consideradas como no no eran esenciales o este o pérdida de conciencia situacional o sea cuando no evaluamos bien los riesgos desde el punto de vista afectivo este uno de los fundamentos y les decía yo que parte de la teoría de la mente este tiene que ver con este con el reconocimiento emocional a través de nuestras emociones nuestras emociones estos estos estas imágenes estas caras que ven a ustedes aquí es de un inventario que se llama el POFA que es obtenido a través de una serie de emociones que se detectan que son emociones que se llaman universales en donde está las emociones neutrales miedo asco tristeza enojo y ansiedad y entonces nosotros cuando empezamos a estar con alteraciones en el sueño tenemos fallas en reconocer la diferencia entre tristeza y miedo y por ejemplo esto es muy importante porque nosotros hemos hecho estudios en los cuales hemos demostrado que esta falla en el reconocimiento entre la tristeza entre la tristeza y el miedo o las emociones que tienen una valencia negativa está afectada en los pacientes que tienen depresión entonces esta falla en el reconocimiento de las emociones nos da fundamento en que probablemente las alteraciones en el reconocimiento emocional empieza a ser una de las principales características que tenemos cuando después desarrollamos depresión cuando somos personal de salud o bien en personal o gente pacientes que cursan con depresión entonces básicamente los pacientes cuando no duermen bien se reconoce una marcada falla en el reconocimiento entre ver si alguien está feliz o está enojado y esto probablemente si ustedes lo reflexionan un poquito puede ser un tema que puede atrasminar hasta sus relaciones interpersonales al día siguiente que salen de la guardia que están cansados que no han dormido etcétera pueden tener un poquito o un poco o mucho más de conflictos con sus parejas o con sus amigos o con su familia lo cual va haciendo que se desgasten las relaciones por eso muy frecuentemente quienes llegan casados afortunadamente ya no ya no es tanto pero antes muchos de los que hacíamos especialidad llegábamos casados a la especialidad y los primeros dos años de la especialidad que además son los más pesados hacían que muchos de los médicos se divorciaran y también la tasa de divorcios en el personal de salud es muy alta precisamente por este desgaste emocional que tenemos y buscamos nuestras recompensas inmediatas etcétera y de pronto tenemos malas relaciones también en nuestras relaciones interpersonales cuando nosotros observamos que la privación del sueño no mejora a veces es el reconocimiento emocional básicamente intentamos dormir un poco y a veces no logramos tan fácilmente que volvamos nosotros a percibir adecuadamente las emociones hasta después de muchos días de restablecer ya horarios regulares de sueño y esto es muy clásico cuando regresan ustedes de vacaciones es cuando sienten que ya ya se sienten otros decimos y entonces podemos integrarnos otra vez y sin embargo rápidamente volvemos a seguirnos desgastados cuando no cambiar nuestras condiciones generales de trabajo la privación del sueño entonces afecta selectivamente el juicio preciso de las emociones faciales humanas especialmente las categorías relevantes para la amenaza y la recompensa observando que de manera este hallazgo es más frecuente en las mujeres y tales hallazgos sugieren que la pérdida de sueño afecta las redes neuronales y que interrumpen identificaciones sociales afectivas sobresalientes impactando nuestra vida de relación esto a su vez hace y en este estudio por ejemplo muestra que a lo largo del tiempo el tener privación del sueño incrementa el riesgo para suicidarnos y sobre todo también es importante los datos de suicidio en el personal de salud también son muy altos parecen ser son más altos que en la población en general entonces esto asociado al desgaste que tenemos cuando nosotros observamos que el sueño impacta sobre el suicidio básicamente nosotros pueden ser dos factores el sueño las alteraciones del sueño son un marcador de trastorno depresivo el incremento de la densidad del sueño REM y la desfragmentación del sueño nos dice que probablemente nosotros estemos cursando con una depresión el insomnio inicial también puede ser un dato que nos ayuda a identificar a los pacientes que se están deprimiendo y generalmente si no les hacemos caso el cortejo sintomático de los cuadros depresivos incrementa hasta llegar a una depresión grave en la cual la persona empieza a tener iliación suicida y empiezan los intentos de suicidio y generalmente los pacientes que tienen más fallas en el sueño son los que muy frecuentemente logran suicidarse y otra cosa que también hacemos mucho los médicos es no cuidar nuestra salud global restringimos el sueño fragmentamos el sueño nos privamos del sueño y nos privamos tanto total como parcialmente esto hace una falla metabólica y en la homeostasis muy importante este autor ha demostrado que desde 1999 que hay un efecto directo sobre la restricción del sueño en el metabolismo de la glucosa se incrementa la resistencia a la periférica a la glucosa y entonces hace que precisamente los pacientes esto lo vemos claramente pacientes que tienen diabetes que no han dormido bien porque están deprimidos porque además la diabetes también es un factor de riesgo para sufrir depresión cuando empezamos a hacerlos dormir mejor y cuando mejoramos su estado de ánimo los niveles de glucosa pueden ser controlados cuando el paciente está continuamente estresado cuando el paciente no está durmiendo adecuadamente generalmente tenemos un descontrol metabólico asociado también que ahorita lo vamos a revisar más adelante con un descontrol hipertensivo entonces pacientes que llegan con descontrol hipertensivos que no hemos podido controlar adecuadamente podría ser adecuado que iniciáramos un antidepresivo para bajar la ansiedad cuando detectamos síntomas depresivos y ansiosos y generalmente logramos controlar la presión arterial y generalmente logramos disminuir la cantidad total de medicamentos que están usando de manera continua la pérdida la pérdida de sueño a lo largo de los días por horas dedicadas por noche en comparación de los 5 contra 8 horas se ha observado que hace que la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina mejoren también esto sucede cuando tenemos sueño fragmentado y esto cuando se nos interrogamos a los pacientes nos dicen pues mire si duermo 6 horas nada más que me estoy despertando cada 2 me puedo dormir a los 20 minutos pero generalmente no duermo de corrido también la fragmentación del sueño importa porque también vemos un impacto sobre el funcionamiento metabólico y cardiovascular básicamente la teoría dice que las moléculas contrarreguladoras básicamente pierden su efectividad las adipoquinas podrían reducir hasta un 30% su capacidad fosforilativa que hacen que precisamente sean menos efectivas y entonces lo que hacen finalmente es que nos den entonces más apetito y entonces y además curiosamente el apetito que nos da es el apetito por carbohidratos y entonces hace que es una combinación pues muy maligna ¿no? tenemos muy mala respuesta de recompensa de saciedad tenemos necesidad de comer más carbohidratos y además tenemos insomnio que nos hace levantarnos en la madrugada a comer y entonces probablemente nuestros niveles de glucosa sodio este etcétera estén desregulados de manera este global y hacen que tengamos un descontrol metabólico y cardiovascular y nos da más apetencia por carbohidratos y por este y por grasas de hecho una de las cosas que identificamos es que cuando estamos estresados comemos este un pastelillo que nos hace sentir más tranquilos y precisamente hay muchos este reguladores este gástricos que hacen que nosotros tengamos esa sensación de de este de saciedad ¿no? este y al mismo tiempo cuando tenemos esa sensación de saciedad este nos permite tener común esta recompensa inmediata a través de los carbohidratos que libera algunos este endocannabinoides principalmente que hacen que nos sintamos bien y entonces estamos consumiendo más carbohidratos continuamente y esto obviamente nos lleva a subir de peso y el subir de peso hace que ronquemos que ronquemos realmente el sueño etcétera entonces si se dan cuenta aunque parecen cosas aisladas todo va como de la mano una cosa con otra y generalmente este yo siempre recomiendo a mis residentes también hacer intervenciones sobre el sueño porque generalmente nos enfocamos mucho en la parte de despierto de las personas pero cuando nos enfocamos también en el sueño podemos tener un control de las 24 horas del estado de salud mental de las personas también se ha identificado que la privación del sueño incrementa todas estas interneucinas y también causa daño endotelial y a partir también de la respuesta celular inmunológica celular también la modifica de manera inadecuada y por ejemplo una de las cosas de las que empezamos a hablar por ejemplo ahorita en la pandemia a partir de los reportes de China en cuanto a cómo se estaban viendo los cambios de sueño les empezamos a recomendar a las personas que están trabajando muy intensamente en las áreas críticas es que intentaran conservar sus horas de sueño lo más posible porque también están exponiéndose más y esto probablemente al no tener una adecuada respuesta los pone en riesgo de tener más posibilidades de infectarse la afección de los ritmos circádicos a nivel de las células inmunes ha demostrado que por ejemplo las natural killer alcanzan su punto máximo durante las fases de ciclo de sueño y vigilia de manera adecuada durante las fases de falta de luz mientras que los monocitos circulantes se activan más durante el sueño nocturno y la disminución durante el día lo cual esto hace que si se dan cuenta facilite nuestra respuesta celular y la presión arterial les comentaba aumenta que la falla una de las cosas que hacemos cuando estamos estresados y deprimidos es que el eje hipotálamo hipófisis adrenal está afectado produciéndose mayor cantidad de cortisol el cortisol es neurotóxico en general nosotros sabemos que niveles de cortisol continuamente elevados por estrés y ansiedad y falta de sueño hace que nosotros tengamos disminución del volumen hipocampal principalmente y entonces sabemos que y también un poco en la corteza prefrontal entonces tenemos todo en contra de nosotros afectando a nuestro cerebro porque además si estamos estresados y deprimidos y con falta de sueño pues el volumen cerebral va a disminuirse lo cual va a impactar también en nuestros niveles atencionales y ejecutivos reforzando estas malas decisiones que tomaríamos en algún momento cuando no estamos durmiendo adecuadamente también básicamente se ha observado que hay una afección directa a nivel endotelial y microvascular lo cual facilita los eventos vasculares cerebrales o microvasculares entonces que hacen a la larga junto con todo lo demás que vimos de la carga metabólica y los cambios metabólicos que están aquí expresados en esta lámina hacen que tengamos una muy mala una muy mala salud en términos globales entonces básicamente de las soluciones que se proponen son aumentar esto que es un poco lo que estamos haciendo ahorita la conciencia sobre nuestra salud mental para desarrollar estrategias para prevenir que ocurran el agotamiento en primer lugar sugerir programas para ayudar la resiliencia entre los médicos para soportar el estrés y el agotamiento y los programas que se establecen enfatizan muchísimo en programas de mentalización y meditación que hacen que también la meditación tenga cambios estructurales cerebrales muy parecidos a los que tenemos con el uso de antidepresivos o antipsicóticos de segunda generación que son los que aumentan el volumen cerebral cuando se los damos a los pacientes a través de incrementar el BDNF el BDNF también se ha reportado que se incrementa cuando nosotros hacemos meditación cuando hacemos actividad física cotidiana aumenta el desempeño cognitivo de hecho a los pacientes con enfermedad de Alzheimer les pedimos que hagan por lo menos 10 mil pasos diarios o 120 minutos a lo largo de la semana que cuiden su alimentación etcétera todos estos son estas recomendaciones que les damos nosotros a nuestros pacientes para cuidar su salud y su estructura cerebral deberíamos de tomarlas nosotros también nada más que a veces se nos olvida un poquito dar programas de entrenamiento basados en atención plena que es esto del mindfulness y programas de bienestar similares para incrementar esta autoconciencia de nuestro cuerpo y poderle hacer caso cuando nos está reportando que las cosas no van bien como deseamos si bien las intervenciones mencionadas se dirigen de manera particular a nosotros los médicos hay intervenciones que proponen intervenciones en el lugar de trabajo actualmente tenemos una norma oficial que se llama la norma 035 que obliga a todos los proveedores a todos los empleadores a proporcionar a sus empleados medidas para disminuir el estrés espero que esperemos que esto impacte directamente también al área de salud y de los trabajadores de la salud se han identificado que la reducción de las horas de trabajo y las demandas de papeleo y el desarrollo de pautas sobre el tiempo que cada paciente se ha atendido como estrategias útiles para mejorar la salud mental entonces por ejemplo en hospitales esperemos que algún día se vayan incrementando el número de personas que están a cargo de sólo los aspectos administrativos en el hospital privado en el que trabajo hay un administrativo por cada piso en donde están en donde estamos trabajando y eso de veras que disminuye muchísimo la carga laboral de estar pendiente de muchas cosas que se nos dan y ya nada más llegan y te dicen a ver doctor fírmele aquí donde le faltó su firma etcétera y ya no tienes que tú andarlo verificando porque esos detalles se te pasan cuando andas en el trabajo ofrecer ayuda psicológica o psiquiátrica fuera del lugar de trabajo es importantísimo porque todos los hospitales tenemos o muchos de los hospitales generales tenemos un grupo de salud mental pero es muy difícil que los mismos trabajadores vayamos hacia ahí porque es una realidad que la salud que ir al psiquiatra o al psicólogo estigmatiza nuestro desempeño de hecho puede ser percibido como que oye porque vas al psiquiatra algo te está pasando entonces te puedo meter a quirófano no te puedo meter a quirófano no puedes dar anestesia no puedes dar anestesia porque porque estás yendo al psiquiatra y a veces nosotros generalmente hemos intentado que que esto de ir al psicólogo y al psiquiatra pues sea más bien como una como un hábito como que algo que hagamos de manera cotidiana así como nos checamos anualmente nuestros niveles de colesterol triglicéridos etcétera hagamos este chequeo mental también este cuando trabajamos cuando yo trabajaba en la Secretaría de Marina se implementó como parte del programa de atención de salud de salud global que era el examen anual que se hace también este hacer un checklist de este de paciente de síntomas depresivos y ansiosos y de sueño precisamente para ver a gente que requeriría ayuda por supuesto que que fue ha sido muy difícil su implementación porque pues mucha gente intenta no decir la verdad pero bueno básicamente si pudiéramos este esto hacerlo como una cultura este estarnos monitorizando en nuestro estado mental sería ideal volver nuestras nuestras nuestros programas como menos competitivos y mucho más colaborativos ¿no? este es muy interesante cómo logra uno este más de este más sentirse protegido cuidado cuando hace uno una práctica médica basada en grupos que es lo que hacemos nosotros en el ABC es rarísimo por ejemplo que yo yo no lo no lo entendía hasta que ya lo estuve haciendo este cómo te cómo te cuida tu grupo en cuanto a a que desarrollas este espacios comunes ¿no? y es muy interesante que de pronto el paciente se siente mucho más agradecido cuando de pronto al mismo tiempo lo está lo está viendo este un psiquiatra que es especialista por ejemplo en trastornos de la conducta alimentaria pero dice pero bueno yo sigo yendo con mi con mi psiquiatra de la conducta alimentaria pero como usted vengo al otro tema del sueño etcétera y entonces es curioso ver que un solo paciente lo está tratando como varios esto es una situación ideal por supuesto ¿no? lo está tratando este varios especialistas cuando son temas muy complejos pero que aparentemente serían lo mismo ¿no? pero no es así y básicamente este pues lo ideal sería que esto minera pues de las políticas de nuestras propias autoridades gubernamentales ¿no? y esta es la reflexión final que les quería hacer una vez realizados los puntos que vimos es cada que le demos indicaciones sobre la salud mental a nuestros pacientes sobre el sueño sobre la salud global a nuestros pacientes este nos debería servir de recordatorio a cada uno de nosotros para nosotros revisar nuestro propio estado de salud global y mental muchas gracias doctor por su brillante exposición se abren micrófonos a las preguntas aquí tengo una que me hace llegar la doctora Lidia Castañeda ¿qué estrategias doctor recomienda para la atención primaria en paciente diabético para reducir la influencia del estrés sobre el descontrol metabólico? sí gracias bueno nosotros cuando implementamos un programa precisamente de psicoeducación en el hospital naval que es un hospital general entonces tú cuando detectas que los pacientes les estás dando por primera vez la información de que son diabéticos o tienen descontrol porque no se están cuidando adecuadamente el primer paso es la psicoeducación decirle por qué es importante etcétera una vez que detectas que el paciente podría estar teniendo síntomas depresivos porque ese diagnóstico también se nos va un poquito de la mano no lo pensamos de primera línea cuando vemos un paciente diabético pero con algunos en términos de pregrado que hemos hecho estudios se ha visto que los pacientes cuando están descontrolados empiezan a fallar cognitivamente y empiezan a fallar emocionalmente y hemos hecho el ensayo de decirles bueno ve tómate el medicamento cuando o ponte la insulina en cuanto te baje la glucosa te volvemos a revaluar y es muy interesante cómo se modifica esa respuesta emocional y esa respuesta cognitiva una vez que está controlada la glucosa hay estudios interesantes que dicen que efectivamente a nivel hipocampal que es la región que modula la memoria y las emociones hay receptores específicos de glucosa que cuando están sobresaturados limitan el funcionamiento neurofisiológico a nivel hipocampal entonces por eso es que es tan importante establecer un programa psicoeducativo con énfasis en que el paciente tiene que gestionar su propia salud nosotros generalmente lo que buscamos es siempre que el paciente se haga responsable de su salud gracias doctor otra pregunta que me hace llegar la doctora es qué estrategias considera que deben implementarse en los estudiantes de medicina para preparar o reducir el riesgo de estados depresivos si primero este nosotros lo que hemos este sugerido es tomando un poquito los programas de estados unidos es que este se establezca un programa las universidades establezcan un programa de salud mental en sus universidades este que sea percibido por los estudiantes como un programa facilitador y este que incremente sus este su desempeño que lo vean más ellos como una herramienta que les ayuda a incrementar su desempeño más que como una herramienta que sirva para a alienarlos no este y hacer mucho énfasis en la disminución del consumo de sustancias este porque las sustancias están muy asociadas al incremento de depresión y viceversa no este el paciente personas que ustedes detecten que están incrementando el consumo de sustancias podría ser que estén también como más más deprimidos no y este y hacer este tipo de trabajos que ustedes hacen este de de hablar sobre los temas específicos desde violencia de género este consumo de sustancias etcétera y empezar a a decir desestigmatizar la enfermedad mental porque eso es lo que nos hace mucho no este no llegar a los psicólogos y a los psiquiatras gracias doctor tenemos una pregunta más de nuestro compañero el doctor Jaime Daniel Reyes me gustaría preguntarle cuál es el panorama de la situación que les espera a los futuros médicos y los residentes en relación al respeto de sus horas de sueño que han logrado recientemente algunos avances como disminuir el número de guardias a la semana falta todavía lograr más cosas en este respecto sí pues falta mucho porque por ejemplo este sí aunque actualmente sí ya está como bien establecido que hay que este ya la ley general de salud ya no te permite que cierto tipo de guardias por ejemplo las guardias famosas estas aves modificadas ya ya no están permitidas este y pero desafortunadamente nuestro propio interés hace que a veces nosotros mismos este cerramos ante esas situaciones poco ortodoxas no este si nos dicen mira yo no tengo personal te acepto para la especialidad pero te vas a estar guardias aves modificadas pero no puedo decir que tienes guardias aves modificadas etcétera pues a veces lo aceptamos no o sea que nos falta si realmente enfatizar muchísimo que los programas de entrenamiento este enfatice mucho en los horarios este nosotros en el instituto de neología la la dirección de de educación este de enseñanza si tiene muy claro que no que todos esos temas son importantes este y si han espaciado las las guardias pero el tema que nos falta es que a pesar de que estás de que eso es cierto ya tienes menos guardias pero cuando sales de guardias te sigues en tu jornada no y eso en ningún lado está claro si te tienes que seguir en la jornada o no y parece ser que en Estados Unidos la recomendación es sí que saliendo de tu de tu jornada de guardia ese día puedas irte a tu casa no este que sería lo ideal pero todavía no hemos llegado a ese punto en el país gracias gracias doctor por tu respuesta tenemos otra pregunta de nuestro compañero el doctor cristian peralta buenos días doctor gracias por su ponencia sobre un tema tan prioritario poco socializado en la actualidad desde mi perspectiva es necesario que haya una mayor participación de la comunidad médica para la elaboración de políticas públicas que ayuden a reformar estructuralmente el ambiente laboral parte de la problemática es la falta de interés o conocimiento sobre las normas y lineamientos que dican nuestra labor si totalmente de acuerdo cuando tienes tomadores de decisiones sensibles al tema o que por alguna razón te escuchan ya sea que porque son tus amigos o lo que sea se logran grandes cosas de verdad que este yo antes de retirarme de la secretaría de marina este trabaja trabajé muy cercanamente con el departamento de salud de medicina del trabajo de la secretaría y la verdad es que se lograron muchas cosas importantes precisamente para cuidar la salud en general de los trabajadores de los militares y este pero eso es desafortunadamente se logra porque es una institución relativamente pequeña ¿no? este los esfuerzos por ejemplo del seguro social pues hay un departamento muy importante de salud laboral y riesgo laboral pero este pero se va está muy muy dedicada a este pues a dictaminar qué te pasó que si tuviste este el el riesgo y este y por eso estuviste en riesgo y por eso tienes esta lesión y creo yo que tiene muy poco espacio en realidad para incidir sobre precisamente prevenir el estrés laboral muchas gracias doctor alguna otra pregunta jóvenes o compañeros docentes siendo así hacemos la entrega de la constancia al doctor que se lee así universidad autónoma de baja california facultad de ciencias de la salud otorga la presente constancia al doctor ángel por su destacada participación impartiendo la conferencia el estado de salud mental del personal médico en el marco de las conferencias virtuales de vida del médico efectuado en línea dirigido a estudiantes y profesores de la facultad de ciencias de la salud de la UABC por la realización plena del OVNE Juana Baja California a 23 de octubre de 2020 firma nuestra diestora doctor Ana Gabriela Magallanes doctor muchísimas gracias por su brillante ponencia gracias a ustedes esperemos que no sea la última vez es así jóvenes estudiantes de medicina compañeros docentes que hemos finalizado nuestro ciclo de conferencias virtuales del día del médico a nombre de la coordinación del programa educativo médico damos nuestro mayor agradecimiento por su presencia y participación en el marco de la celebración del día del médico muchas felicidades a todos buenas tardes igual a todos gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.